Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Lakeland, Florida, enseñándote esta casa remodelada de cuatro dormitorios, dos baños, con punto 42, creo que son acres de terreo, yes está hecho en ladrillo y en cemento, de nuevo hay que, mira, las ventanas las veo nuevas todo se ve nuevo, vamos a ver lo que podamos, andamos en el show móvil, vaya, ese es el que me lleva y me trae tiene una marquesinita aquí, veo ladrillo, tiene un balcón bien lindo aquí, yo imagino un par de sillones aquí un sofacito bien chévere, desafortunadamente el cosito este de Lakeland no me quiso funcionar con mi clave de Orlando, así que tenemos que usar la imaginación, vamos a ver lo que podamos, cuatro dormitorios, dos baños, tienes todo este patio hasta allá basado en la evidencia visual, ok eso tienes todo este patio, tienes tremendo deck aquí, eso mira el patio que tienes, esto es tuyo para los que quieren mucho tejeno, aquí tienes este arbolito de sombra, tienes otro más aquí ahí había algo, es porque hay una de esos de cemento, ahí había algo, eso hay que ver, qué se puede inventar ahí, a ver si se puede traer algo otra vez allí, mira, muchos arbolitos de sombra, está cercao, de nuevo no sé si tu propiedad llega hasta la verja, pero vamos a decir que sí, basado en lo que estamos viendo lo más que me gusta de esta casa es el deck mira para allá tremendo deck acá afuera, yo me imagino una mesa ahí con una sombrillita, un par de sillas aquí la familia corriendo, los niños, digo los niños corriendo aquí tienes un dormitorio no María, si esta puerta estuviera abierta nada comera ahí puedes ver sobre nuevo estamos limitados en lo que podemos ver, pero sí vi las fotos y estaba bien linda voy a dejar de enseñar los super handyman espesa porque usted lo que hace es criticármelo que está fea bueno, pues te voy a enseñar que esta es linda esta está linda veo unidad de aire acondicionado allá arriba vamos a decir que tu propiedad llega hasta allí está cercao bien chévere los dormitorios arriba ahí está tu otra unidad de aire acondicionado ahí había como un pond no sé, ¿qué tú crees que había aquí? ¿qué es esto? ahí había algo, no sé bueno, anyway ¿qué tú crees de la casita? está linda ¿verdad que sí? tienes un parquecito al cruzar la calle eso sí, tienes niños pequeños yo veo columpio, yo veo chorrera yo veo diferentes cosas ahí la casita está nítida vamos a preguntarle a la libreta amarilla el precio, libreta amarilla ¿dónde estás? la que todo lo sabe, todo lo dice todo lo revela la libreta amarilla bueno, enséñame el precio Shazam ajá, ahí tenemos el precio dice 316 Interlaken Parkway en Lakeland, Florida 33801 la casa es del 1952 remodelada cuatro dormitorios dos baños 2576 pies cuadrados o 239 metros cuadrados no paga HOA tiene .43 a creer de geno este listing es de Angela Roachek de EXP Realty LLC y Angela está representando al que vende la casa están pidiendo 400 mil dólares la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tienes preguntas para mí quieres que yo te traiga tú quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-3006-318 mi correo electrónico paraísoenorlando arroba yahoo.com llevo 47 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 31 años en esta industria te quiero ayudar te quiero bendecir pero no veo por donde ver la cocina por la ventana sin que los vecinos se escandalicen bueno hasta aquí llegamos bueno familia espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga y estoy aquí